Me han llegado muchos comentarios, por ahí anda circulando una invitación que convoque al Comité Ejecutivo Nacional con el nombre del Maestro Alfonso Cepeda Salas. Nosotros no convocamos ni escondidas, ni con mentiras. Nosotros convocamos como lo estamos haciendo aquí, y cuando tengamos que convocarlos a todos, lo vamos a hacer de frente, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y no quieran engañar, que no quieran llevar a Guasumolino otros actores, porque no lo vamos a permitir. Esta organización es de los trabajadores y para los trabajadores aquí en el Estado. No equivoquemos el rumbo, compañeros, compañeras. No retrocedamos a lo que hemos logrado. Cuando lleguen los tiempos y que tengamos que retirarnos, todo se tendrá que construir con ustedes, con nadie más. Por ahí hay algunas personas que buscan el interés personal. No, esta organización tiene rumbo y aquí no hay intereses personales, aquí hay intereses colectivos. No regresemos al entreguismo. No regresemos a que hagan con nosotros lo que quieran, como lo hicieron en otras ocasiones. No regresemos al entreguismo. No regresemos a la sumisión. Sigamos con esa postura firme que nos caracteriza como organización sindical. Sigamos trabajando en equipo. Sigamos unidos. Aquí cabemos todos. Es la organización de todos los trabajadores de la educación. Es la casa de la gran familia magisterial. Invitarlos nuevamente, de manera muy respetuosa, a que sigamos unidos y que cuando tengamos que convocarlos, nuevamente acudan al llamado de su organización sindical para tratar todos los temas de interés que ya hemos mencionado y que a partir de enero revisaremos de manera puntual todo lo que corresponde a cada uno de los diferentes niveles educativos.